Sí, esta es la segunda vez, el periodo 18 y 19, ahora 24 y 25. Y comentanos, ¿quiénes te acompañan? Bueno, los que me acompañan, el Paz Presidente Manuel Sacía, que viene a ser el Vicepresidente, en Secretaría tenemos a Rosana Landó, Tesorero Juan Ortega, Secretario Ejecutivo Juan Ortega también, Membresía, Javier Chiesa, en Imagen Pública, Ricardo Machado, tenemos también en Fundación Rotaria, Manuel Sacías, asistente del Gobernador, de la señora Nora Piñón, Comité de Proyectos y Servicios, tenemos a Mario Nicodema, Comité de la Juventud, José Géns, y los maceros, Marta Lacerda, Ophelia Nau, Nevi López, y nuestro maestro de ceremonia en cada evento, sí, un colega de ustedes, que es Neri de los Santos. Así está compuesto el cuadro. Bueno, y comentanos, ¿cuáles son los propósitos objetivos para tu gestión? Bueno, ahora de primera es entregar las recaudaciones que se hizo de la cata de vino, con lo prometido con la Pérez Cremini, y que también con Apadista, que estamos en estos días ajustando con el presidente saliente, ver a ver qué día para hacer la entrega, que le vamos a comunicar a ustedes para que nos acompañen, para ver más claridad en las cosas que nosotros hacemos, que el pueblo se entere de lo que hacemos nosotros, y dónde se vuelca el dinero. Seguramente también planificando actividades. Sí, tenemos proyectado que no se ha podido hacer por circunstancias ya ajenas a nosotros, es el Cordero y el Tanat, que lo hacíamos en la rural, y ahora por razones especiales, la rural, que las cosas no andaban muy bien, y cambios de mando, no hemos podido, pero este año vamos a hacer el empeño de hacerlo, en algún lado vamos a tener que hacerlo. ¿Nos preguntan sobre la paella, si van a estar efectuando próximamente? Sí, la paella sí, la paella solidaria en octubre, si Dios quiere, tenemos la próxima, y las catas de vino van a seguir también, por supuesto, porque son los eventos donde nosotros recaudamos, para poder volcarle a los más necesitados, a los más carentes, digamos. Tener un grupo sólido ayuda a que se continúen realizando las actividades. Sí, 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 es un equipo muy unido, son pocos, pero muy trabajadores, y da gusto trabajar así porque te dan fuerzas a ti también de seguir adelante. Manuel, el gusto de saludarte. Muy buenos días, Germán. Bueno, muchas gracias, y contento porque justamente el compañero Luis, este año le va a tocar liderar el equipo, y creo que ya conociéndolo, que todos los conocemos, creo que va a ser una muy buena presidencia, y creo que vamos a seguir mejorando en todas las actividades que tenemos presentes. En relación a las actividades y a los proyectos, ¿hay uno en particular que puede beneficiar al Hospital de Tacuarembú? Exactamente. Rotary Montevideo donó al Perea Rosel una cámara de retinopatía, que hay una sola en Uruguay, para combatir la ceguera de los bebés prematuros. Y la idea de ellos era donar una para el Hospital de Tacuarembú, en colaboración con ambos clubes de Tacuarembú, Rotary Tacuarembú y Rotary Tacuarembú Sur. Y es un proyecto que se está trabajando, ya han hecho coordinaciones con el director del hospital, con Ciro Ferreira, y bueno, una vez que más o menos ya tengan medio planificado y asegurado, bueno, ahí empezaremos a hacer todas las coordinaciones acá para ayudarlos. ¿Y es un aporte importante, tomando en cuenta la infraestructura del hospital y el CTI pediátrico? No, era como te decía, en Uruguay hay una sola, esta sería la segunda en el hospital, que creo que para el hospital y para Tacuarembú sería un proyecto enorme y bueno, y muy necesario. Exactamente, principalmente porque no solamente para la gente de Tacuarembú, sino también para la región. Claro, exactamente, todos sabemos la función que cumple el hospital a nivel nacional y regional, y teniendo una cámara como esta, creo que sería un hospital de vanguardia también. Y nos imaginamos que es una inversión importante que efectúa. Exactamente, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar justamente para colaborar también en la compra, de esa cámara, que tiene su costo, pero bueno, nosotros vamos a ver cómo vemos y buscamos la solución, pero estamos embarcados en eso y creo que vamos a conseguir el apoyo suficiente para que el hospital tenga esa cámara. Y Manuel, ¿y te toca la tarea de ser secretario y la gobernadora? Bueno, sí, ahora voy por el tercer periodo, digamos, si bien anteriormente no, pero voy a ser asistente de la gobernadora para Rotar y Tacuarembú y Rotar y San Gregorio. ¡Gracias!